Miren aquí las casitas de los perros Me gustó dijo el cambio que ha tenido aquí Y aquí es el... Si yo creo que es para el agua Este es de Oscar Este es de Oscar Este es de Oscar Hasta allá abajo Pero no colinda con ustedes Entre familias Si pues que pena puede haber ahí Ahí hacemos la conexión De veras un buen puente de hamaca Para pasar a donde gusta Antes de pase eso Si nos vamos Si nos vamos tranquilo Que se vaya a él Que se vaya a él Que se vaya a él a gusto Que se vaya a él a gusto Osea que ahora hasta allá está asfaltado Calidad Calidad Y eso tal vez lo hubieran hecho a la muni No creo que los vecinos Y no quisieron ayudar la vez pasada Es la muni la haber hecho Sí No no dijeron nada No no dijeron nada Si no hubieran dicho algo Si no hubieran dicho algo ¿Ya quedó bonito? Porque ya no sé Si Como ellos rompieron ahí Los que pusieron el agua Tal vez por eso arreglaron De una vez ¿Vale? Mira que cosas las motos Mira en el pato Pues No me parece que se puede No sé Vamos a contar Cuántos puños Hay ahí Está cerca De lo que es el pueblito Eso es lo que me gusta Esperate unos Dos años Ahí por allá A ver Está cerido Que respeten la entrada esto Para que no dejen ningún carro bloqueando Sí Eso es lo más importante Aquí es el pueblito Aquí no hay mercado Las tortillas ¿De todo? No pero Si hay mercado grande O sea Se consigue todo este Que salón comunal Yo creo que este es el mercado No Este es escuela O escuela Aquí vienen chicharrones Estas verduras Agua Huele a chicharrón Pollo granpero Pollo granpero Allá está Ah Pollo 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 No hay necesidad de ir hasta allá Solo Por ¿Puedo echar la vuelta? ¿Puedo echar la vuelta? ¿Puedo echar la vuelta? Puedo comprar un libre de pollo Hasta Los costales Ahora ya no Ahí está el pollo Ah sí Ahí está Me empujo con granja Dejo Es loco muy grande La granja no lo voy a llamar El mecánico aquel Que estaba acá Ya no está Oh el que ofreció el motor para el camión Se murió Oh ya se murió Estaba joven Sí Recto ¿Verdad? Sí 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 Este era bueno Sí Verdad Él me ofreció un motor Y yo quería un cubo Y yo quería un cubo También me cambió la cadena Ah El encargado no No tuvo valor De hablar con él Porque supuestamente Lo citaron a la medianoche Oh Y el dueño del cerro Quería ver con él Pero se desapareció el tractor Aquí en esta parte Ok Y el tractor Solo las huellas quedaron Y el tractor ya no está Si las huellas llegaban Donde el tractor se pateaba Y ahí ya no existe el tractor Oh Dicen que se lo tragó el cerro Es como aquellas patosas Que desaparecen O sea que aquí es Cerro Encantado Cerro Encantado Cerro Encantado Cerro Encantado No es que sea leyenda Sino que sí Existió Ajá Sí exista porque Ahí iban a aprender todo eso Para llegar a hacer más cosas Toda esta parte de aquí Ustedes ya no pudieron hacerlo O no se quedaron la obra Ajá Miren aquí las casitas de los perros Ve Ay Acá está embarazada ¿Eh? Y los dos Bueno al menos el que le hizo eso tiene corazón Ahí están a gusto Está ahí como que dice Aquí nadie me lo quita Lo que pasa es que no se mueve Por eso Es que los perros son fieles Es que los perros son fieles Por ejemplo El que los tenía Tal vez rentaba Y se movió Y dijo no Yo lo voy a dejar allá Y lo está esperando Ajá Sí los perros Son fieles Ajá Y tal vez él viene a vez en cuando Trae agüita Y comidita Ajá Es que son perros Es que son perros de esos Sí que Los dueños son Los que juntan Latas Y cosas Ahí en el basurero Hoy los llegan a visitar En el basurero Y Y entonces los acompañan Pero Como les gustó Como les gustó Que ahí entonces ya Tira comida Un día se creía Vean que gordita está la perrosa Ajá Ahí no le falta nada Ahí nadie le pega Nadie la regaña Ajá Sanita se ve Y limpio tienen ahí Un cambio allá En la casa Se pone a ver tele Y le apagan la tele O la patean Como son este lugares Encantados también De repente ahí Tienen ellas Una paz Enorme Y aquí los perros de Guayaba Estaban conmigo Ajá Míspero Míspero De todo Este es el lugar donde se venían a estrellar los buses Ahí va Ajá Murió bastante gente ahí Sí se volcaban los buses ¿Ahí o no? No, aquí donde está la iglesia ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Desde la vuelta de Sukinay ¿Qué es su historia? Varios buses de... Ah, sí Sukinay se llama ahí Ajá Ahí se volcaban Sí Ya Muy bien Así Estaban lavando los ojos Acá No, 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 no No, no No, no No, no ¿Es pie, no? Sí, sabe que está hacia la ilha Ya me dios de ir para abajo y 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